Bueno, pues hemos visto que Natalia se ha ido por esa habitación de ahí. ¿Podemos soltar a por ella o no podemos soltar? Supongo que sí, ¿no? ¡Niña, no tenemos de nada! ¡Somos buenas! ¡Niña! ¿De dónde eres? ¿Te ha traído esa señora? ¿Dónde está? ¡Despacio! Déjamela a mí. Déjamela a mí. Porque tienes mucho miedo. Yo también. Me llamo Mola. ¿Ves? Somos como hermanas. Pero la niña está en rojo. Ya ha pasado todo. ¿Cómo se llama tu amigo? Loti. ¿Qué sos muy valiente? Se te dan bien los niños. Vamos. Tengo ganas de ver cómo se ve el Resident Evil 2. A ver si lo van a hacer. Yo preferiría que fuera como el remake del 1. El Resident Evil 2 original igual, pero con gráficos buenos. O lo harán como este. Así en tipo de... en 3D. Yo prefiero pre-renderizado. Prefiero escenario... En esa torre de allí hay una mujer muy mala. Cuando acabemos con ella nos iremos de esta isla juntas. Una mujer muy mala. Una mujer malísima. Vale, vale. Y tenemos otro de esto que nos sobra. Vale. Yo creo que trapos ya no vamos a coger más porque hemos cogido un montón de trapos y no creo que lo gastemos todo ya. Mira. Mira. No. Lo vamos a dejar ahí. Para cuando venga Barry si le hace falta a él. Pistolita. Mira. Que si lo hemos oído. Coño puto. Otro culo gordo andante de besos. Mira. Coño de troll. Quería decir señor culo. ¿Y qué le hacemos al señor culo? ¿Patearlo? Yo creo que este ya está hecho, ¿no? Da un poco de mal rollo. Digo, iba a ser mal yo-yo. Da un poco de mal yo-yo. Pues ahí va a salir algo gordo. ¡Hostia! Todo lo que hay ahí. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué malo soy! ¡Esa quedó enganchado! ¡Hostia! ¡Oh! ¿Eso qué es? ¡Hostia! Un gordo zambombero. Ahí se vaquea. Se ha quedado buqueado. ¡Madre mía! ¡Tocar tambor! ¡Tocar tambor! ¡Tocar tambor! ¡Tocar tambor! ¡Oh! 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 ¡Hostia puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Tambor! 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 ¡Pum! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Tambor! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Estás bien! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡A la vida, a la vida! ¡Wow! ¡Madre mía! El acuerdo tan borilero ese ¡Natalia! Madre mía, esa zona se me acordó la primera vez que jugué sin munición No tenía nada de munición y tenía que matar a toda esa gente Esto era todo chungo Ahora está chupado el juego con toda la munición y armamento que tengo Ahora está, ahora es un paseo de, vamos, un paseíto Ahora es un paseíto Comparado a antes Mira, por aquí puede pasar la niña Sí Qué buena es Niña valiente Yo antes de asomarme por ahí, un poquito me lo pensaría, ¿eh? Me pica la cabeza Bueno, vamos a mirar antes por aquí el fondo a ver si tenemos algo Mira, ahí hay una planta Una plantita Plantita buena Y qué más hay No hay nada Con toda la chusma que había por aquí no hay nada Una planta, ya está ¿Eso está vivo? Uy, el chica te he cachado Bueno Bueno, 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 pues esto ya está, listo Mira el gordo Se va a acostumbrar de witche Digo yo, voy a cogerle las cosas Y digo, digo Hostia, que esto no es de witche, coño Quería cortarle la cabeza y llevármela Bueno, estamos cerca de la torre Por aquí atrás El hombre bueno Terra safe No, pero aquí habrá algo Estoy viniendo por aquí, pero A ver, Moira con la linterna A lo mejor hay un texto azul De Kafka De ese, como se llame Kafka Las metamorfosis No, no hay más nada, ¿no? Morirá, entonces Moira aquí Bueno, no hay monstruos ni Seguro que me sale Oh, no Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Pica la cabeza Hostia, el tarugo ese de pirulí ¿Helicóptero? Hostia, al final ha arreglado Es loco Qué loco eres, tío Pues tiene la pulsera en rojo Tiene la pulsera en rojo Que lo estoy viendo ahora mismo Tomar por culo Encima se convierte en monstruo Mi salvación es la muerte Pero no la tuya Mi salvación es la muerte Pero no la tuya Y se han llevado a la niña Tomar por culo Venga ya A la mierda todo La voz parece hablando Ada Wong Claire, la niña no está Se han llevado a la niña Continuará Toma Solo hemos conseguido una medalla No voy a conseguir todas las medallas Te tienes que apuntártelo todo en una libretita Y decir, tengo que hacer esto Pon, pon Tengo que hacer esto Porque conseguí esta medalla Por la cara Imposible Muerte cero Ranking S Desbloqueada una figura Pedro Mutante Otra figura Otra figura Moira A mí en mil puntos Amigo de verdad Puntería regular Un ranking B Tiempo Vamos demasiado lento Se supone por esto Pero yo es que quiero disfrutarlo Y poquito a poco Y todo Bueno, bueno Pues Fin del capítulo 2 Primera parte Habilidades Tenemos 5.000 puntos Pues 15.000 Incrementa el poder de ataque del cuchillo Y su velocidad de movimiento Incrementa el ataque del ladrillo Poder de intuición de Natalia De aquí solo nos falta Una de esta Una de esta Una de esta Y esta Tres Bueno Continuamos Lo diabólico a veces toma la forma de lo benévolo Incluso lo encarna completamente Frank Kafka El libro de ese de Metamorfosis está bastante bien Recomiendo que lo leáis Que es cortito No Un relato No es muy largo Bueno Seguimos con Barry ¿No? Cuando estaba con Moira Intentábamos Ir hacia esa torre Escucha, cielo Necesito que me lleves ¿Puedes hacerlo? Claro que sí La niña es valiente Aquí comienza el segundo capítulo De Barry Y Natalia Dirige este Pero ahí la torre se hasta destruía Nosotros cuando la vemos Tiene los brazos como si fuera una especie de cruz Y está bien Y ahí se ve todo petada Ahí habrá pasado algo Bueno, bueno Ahora tenemos que ir Más o menos Por los mismos sitios Y hemos visto que teníamos sitio Para acceder con Natalia Tenemos que acordarnos Primero en la playa En la playa había una casa Con un boquete en el suelo La mala No, pero aquí no se ve ningún enemigo Y tenemos desarrollado Creo que al máximo O casi al máximo El sentido de Natalia Bueno, yo no tengo prisa Yo voy tranquilito Vamos a disfrutar el juego Explorando los rincones Mira, ahí hay algo Mira, con Barry Tiene un montón de munición Con Claire Hemos gastado ya un montón Uno malo Que Natalia No puede Usar Las Bombas No puede Vale Vamos a quitar a Barry Esto puede usarse Desde el compañero Pues se lo damos A ella Esto Bueno Aquí una nota A cualquiera A cualquiera que nos puede ayudar Nota de Gave Hemos sido secuestrados Contra nuestra voluntad Y traídos a esta isla Nuestros nombres son Neil Fisher Pedro Fernández Edward Thompson Y Graviel Chávez No tengo las coordenadas Nuestra posición Y no sabemos si hay alguien Con nosotros Hay algo ahí fuera No puedo distinguir si es humano o animal Puedo oír rugidos como de bestia Creo que hay varias de ellas Nos han puesto un dispositivo Algo inusual en la muñeca Recibimos una transmisión De una mujer desconocida Ordenándonos Que vayamos al Bosec No sé bien cómo se escribe Si eres de los nuestros Reúnete con nosotros En el Bosec Mantente alerta Y cuídate Chávez Hugo Chávez Nos encontramos también Este juego Hugo Chávez Después de verlo en The Witcher 3 Es que el The Witcher 3 Era igualito Hugo Chávez Tiene la misma cara Y... ¿Qué? Mira, yo no veo nada Ah, mira Esto es una de las nueve